No sé qué me pasa cuando no te río Si pasa Valencia cuando tú bailas no deja de sonar mi guitarra No puedo lograr, no puedo lograr, no puedo sacar El infierno y el poder del cuerpo del poder del infierno Después de conversar que haces con corporaciones Para hacer que se viva un vingito a los mayores Por eso dice que es un mundo de la vida El hombre no pasa nada, no es duda de la vida Subiendo como no, todos consumimos O traer el cuerpo libre, que es sacanol de él ¿Qué te parece que se utilicen estos espacios para conciertos Como para ver a Vibra Positiva? Muy bien, porque la gente así convivimos con los amigos o en familia o algo así Pues sí, me parece una muy buena idea para que la gente conozca más tipos de música, más grupos Conozcan más música de su idioma, verdad, porque últimamente todos escuchan en inglés Es muy bien, es muy válido para que los muchachos vengan a disfrutar Y no estén pensando cosas que no deberían La verdad, eso está muy bien A los chavos les hace falta lugares a donde ir Donde puedan estar en convivencia de lo más sano Y tengan, no sé, foros alternos Donde puedan tener de diferentes músicas Y puedan disfrutar cada quien de lo que les guste ¡Suscríbete! 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 tus caricias me llenan de vida y aumentan mi inspiración abrázame fuerte en querida, miran hasta arriba miran de tu corazón y tu piel en su corazón empecciones idő e ¡Gracias!